Los temas pedagógicos, los más y los menos, divisiones y siempre multiplicadores, áreas, currículas, para que aprendamos, entendamos mejor y sepamos más en Atardeceres Educación. Bueno, señoras y señores, es un momento muy, muy, muy especial de Atardeceres como programa de radio y en este caso presentando a la directora que se llama Lorena Bertolotti de la Escuela 14 y este proyecto que hoy comienza, que hoy empezamos a explicarles y a transitar, se llama Irradiando ESI, Educación Sexual Integral. Lorena, un gustazo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Víctor, buenas tardes a todos, a todas. Acá estamos recontra contentos porque en el Día del Maestro y de la Maestra estamos inaugurando un poquito el proyecto de la Escuela 14, que la verdad que está enmarcado en el medio de esta pandemia, en el medio de todo esto que estamos viviendo. Así que muy, muy contentos, contentas, contentes, todo lo que vamos a trabajar respecto de la educación sexual integral. Así que estamos súper, súper felices. Toda la comunidad de la Escuela 14 está muy contenta por este pequeño espacio radial para trabajar estos temas. Sí, sin duda. Para nosotros también es un gran placer como equipo de trabajo que la Escuela 14 nos haya invitado a que seamos parte del proyecto que ustedes van a ir desarrollando en el programa. Sin duda va a ser muy, muy importante para todos los oyentes de todos lados que escuchan la Radio Nueva Argentina, pero también para los chicos y chicas, ¿no, Lorena? Es un espacio de aprendizaje también. Un poco la idea es esta. Para todos los que no conocen la Escuela 14 está ubicada en San Alberto, bueno, una zona conocida en Ituzengó, con algunos problemas de conectividad. Y en el medio de pensar estrategias para que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros chiques empiecen a adquirir todo tipo de conocimiento y para que les llegue a ellos la información necesaria para poder tener un abanico de posibilidades a la hora de trabajar con el tema de la sexualidad. Por ejemplo, la radio, por ejemplo, la radio es una gran alternativa. ¿Por qué no la mejor? Sí, por lo menos. Realmente pensamos en la información para poder llegar a todas, todos y todes. Así que, bueno, pensando en alternativas, en estrategias, innovando un poquito y usando la creatividad que siempre está a disposición de los docentes y de las docentes, se nos ocurrió la idea de la radio de trabajar este proyecto de la ESI tan importante, tan importante realmente para nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, para todos y todas y todes que lo puedan vivir con plenitud. Así que, un poco la idea del proyecto es trabajar en profundidad algunos contenidos puntuales. No me quiero olvidar y marcarlo para toda la audiencia, que es obligación de la escuela tener que dar estos contenidos, trabajarlos a estos contenidos, construir. Entonces, un poco la idea en el medio del aislamiento y de la suspensión presencial de clases era que podamos, no lo dejemos de lado. Así que, nada, un poco la idea del proyecto comienza. Yo quería hacer la presentación formal del proyecto. Esto es un comienzo y no sabemos a dónde puede llegar. Quiero preguntarte un par de cositas, pero creo que me parece muy interesante esta realidad que vivimos con la pandemia a la hora de tener, por supuesto, conectividad o no en las casas de los chicos y chicas que estudian en la 14, porque le pasa a todos los pibes y pibas del país, ¿no? Un montón, una gran parte. Y tomar la radio, por lo menos intentar este proyecto a través de la radio. Yo estoy muy contento porque me parece a mí que la radio es más universal que tener un dispositivo tecnológico, ¿no? Todos tienen una radio en la casa como para escuchar contenidos, ¿no? ¿Te parece que va por ahí? Yo creo que sí, que es universal, que nos da y nos da una amplitud de poder llegar a toda la comunidad. Y que, por otro lado, cuando uno trabaja los contenidos en la radio, tiene toda una preparación. Cuando uno va a la radio, cuando uno habla, digo, vos como periodista, cuando largás un contenido, cualquiera sea, es porque está estudiado, está trabajado, está pensado, y está pensado teniendo también en cuenta a quién va dirigido. Entonces nosotros pensamos también esto. ¿A quién dirigimos los contenidos que vamos a trabajar en la radio y de qué manera los vamos a trabajar? Entonces armamos un montón de... Igual después les voy a pasar el link para que todo el mundo pueda entrar. Nosotros tenemos un sitio web que pueden entrar a mirar y hay un montón de material disponible. Pero para los que no tienen esa posibilidad de la conectividad, que lamentablemente es la realidad de muchísimas familias, saben que la posibilidad de la radio está, y que ahora tal vez con todo lo que hay de conectividad, de internet, y todas las alternativas que te ofrece la tecnología, por ahí la radio quedó un poco al margen en un montón de aspectos. Pero no nos olvidemos que hace mucho tiempo la radio era el medio de comunicación. Sin duda. Entonces, bueno, volver un poco a darle la relevancia que tiene, y sobre todo pensando, ya te digo, cuál es nuestra prioridad como educadores y educadoras que somos. Siempre la prioridad son nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros chiques, pensando cómo llegar a ellos. La creatividad de los docentes a veces es infinita y no nos termina de sorprender, ¿no? Sin duda. Lorena Bertolotti es la directora de la Escuela 14, haciendo esta presentación del proyecto Irradiando ESI, que es la Educación Sexual Integral, una ley donde los contenidos, para educación inicial, para primaria, para secundaria que tiene la ley, hoy en esta secundaria 14 van a ser trasladados por docentes, que si querés te pido los nombres de las profes que van a estar y los profes que van a estar con esto. Sí, te cuento, van a estar dos profes, perdón, tres profes, mujeres, ellas, una de las profes es Analia Carmona, profe de teatro, tiene especialización en la ESI, otra de las profes es Paula Lorenzo, que también tiene especialización en ESI, y también es profe de teatro, y una de las profes que es de biología y además da salud de adolescencia, que es la profe Marisol Rodríguez, y el profe Pablo Moreno, que no sabemos todavía si no va a poder dar una manito, porque el profe además es médico, sabemos en la situación en la que estamos, pero bueno, nos gustaría que él pudiera estar más adelante. Es médico y trabaja en el hospital de Merlo, y la verdad es que estamos en un momento que lo hacían hace un rato, así que no sabemos que si él nos va a poder atender un ratito algún viernes, me encantaría que así sea. Un gran equipo, Lorena, la verdad que un gran equipo que vamos a estar... Un gran equipo, sin lugar a dudas, pero mira, algo que quiero rescatar, hoy es 11 de septiembre, el equipo de la 14 es un gran equipo, realmente hemos logrado, yo estoy hace un año en la... Como directora. Pero igual hemos logrado un equipo maravilloso, y sé que cada equipo de cada escuela, de cada lugar, de cada rinconcito de nuestra provincia, de nuestro país, está haciendo un trabajo, pero maravilloso. Maravilloso y la verdad que hoy, en el Día del Maestro, de la Maestra, en el Día del Educador, del Trabajador, del Educador, de la Educación, todos los colegas que hacen un laburo increíble, buscando cosas, estrategias, repartiendo alimentos, yendo a la casa de los chicos, de las chicas, acompañando a las familias, la verdad que el trabajo que hacen es infinito. Sin duda, sin duda. Cuando hablo con ellos, no tengo otra cosa más que decirles que gracias. Bien, para terminar, Lore, quiero preguntarte a vos, desde lo personal, ¿por qué decidiste ser educadora en tu vida? Uy, qué pregunta. Sí, viste que la vida va dando tantas vueltas, yo había empezado a estudiar en la universidad, y no lo podía sostener, decidí ser maestra, y la verdad es que descubrí mi vocación. Bien. Y descubrí un mundo maravilloso. Realmente entiendo la educación como la herramienta transformadora del futuro. Y creo que esa es la apuesta más grande de todos los docentes. Y creo que ese es el camino, además. Creo que si hay alguna esperanza en el mundo de cambiar algo, esa esperanza está puesta en la educación, sin lugar a dudas. Así que, pienso que desde mi lugar como educadora, desde mi rol como profe, después como directora, siempre entiendo que lo principal, y que nuestro, siempre digo lo mismo, nuestra base, pero también nuestro norte, son los chicos. Hacia ahí vamos. Y sin perderlos de vista. Así que, yo estoy feliz de la profesión que elegí. La verdad es que, si hubiese tenido que volver a vivir lo mismo, lo volvería a elegir. Una y mil veces. Bueno, la verdad que va a ser un placer recorrer este camino de Irradiando ESI, con ustedes, con la Escuela 14, para atardeceres. Es un gran honor que la radio, como medio, sea la posibilidad de llegar a los chicos y chicas, de llegar a toda la comunidad, que también va a ir escuchando todos estos contenidos, y vamos a ir charlando sobre estos contenidos. Así que, nada, en la próxima semana ya comenzamos con los primeros temas. Así que, te mando un abrazo grande, Lorena. Gracias por estar. Les mando un beso grande. Gracias a vos, Víctor, por darnos este espacio. Invitarlos a todos que todos los viernes nos escuchan, que va a ser un espacio cortito, pero donde van a haber contenidos complejos, complejos, concisos, que van a estar adaptados, que tienen que ver con esto, que no es cualquier cosa, sino que tiene que ver con darle la libertad para poder elegir, para poder vivir su sexualidad desde el aspecto psicológico, biológico, social, y todo lo que marca la ley de la educación sexual integral, que en la escuela la conocemos bastante bien. En otro momento, tal vez, nos hubiesen ocurrido otras ideas si hubiéramos trabajado de otra manera. Ahora se nos presenta este y bienvenida sea. Así que, un beso enorme y muchísimas, pero muchísimas gracias por ayudarnos esta oportunidad. Te mando un abrazo grande. Otro para ustedes. Dale, chao, chao. Hasta luego. Bueno, muy bien, señoras y señores, la señora directora Lorena Bertolotti, de la Escuela 14, aquí en Sala Alberto Ituzengo, Provincia de Buenos Aires.